Por eso olvidarte de todo lo que hicimos que haya luna llena Por eso olvidarte en mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Ahora me di un secreto Cada vez que somos uno para el otro Todos pasé dos días pensando en ti Si no respondes me vuelvo loco Con mí nosotros peleamos por estupideces siempre Al final nos arreglamos y seguimos con nuestra relación Títulos de amora, invento nuestra historia Crece, tú eres loca, yo soy loco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero? Si contigo encontrar el amor Vuelvemos a veces pero somos dos Locos, 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 morales Por eso no siento No No ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.